Pues muchas gracias. Ya tenemos a todos los participantes del Reto Bordón 2016 de la ciudad de Logroño. Ahora todo está en tus manos. Entra en rutabordón.com barra al reto y vota por tu pincha favorito. Solo por esto entrarás en el sorteo de uno de nuestros cuatro premios, que son tres lotes de vino de Rioja Bordón y una nueva experiencia que consiste en visita la bodega, más cena, más una noche de té. Venga, anímate y participa. ¡Gracias!